Mi llanto y gritos de lamento han aterrorizado a las personas por cientos de años. Todos piensan que soy un mito o una leyenda. Hasta que me escuchan. Soy la llorona. Un alma en pena que deambula por las calles en busca de sus hijos. Mi intención no es asustarte con mi historia. Detrás de mi llanto se esconde el desespero de una madre que cometió el peor error. Verás, yo era una joven hermosa que vivía en un pueblo muy pobre. Durante mi juventud conocí a un hombre encantador y adinerado que me prometió estar a mi lado por siempre. Yo estaba locamente enamorada de él. Al pasar de los años tuvimos tres hijos. Todo marchaba bien, hasta que un día, él decidió abandonarme para casarse con una mujer de su misma clase social. Yo quedé devastada. Eso me hizo perder la cabeza. En un momento de locura, y como venganza, decidí matar a mis hijos. Los llevé a un río cercano y los arrojé en lo más profundo. Ellos flotaron por algunos momentos, pero finalmente desaparecieron. Al día siguiente quise buscar a mis hijos al despertar, y me di cuenta de lo que había hecho. Regresé desesperada a aquel río a buscarlos, con la esperanza de que la corriente los hubiese regresado a la orilla. Luego de buscarlos por horas, sin ninguna esperanza, en medio de llantos y lágrimas, me dejé llevar por el río, para sufrir de la misma manera como sufrieron ellos. Desde ese momento y a lo largo de las décadas, personas de todo el mundo han dicho escuchar mis lamentos en la oscuridad de la noche. Especialmente cerca de algún río. Algunos me han visto solo como una silueta. Otros con un vestido blanco, tapando mi rostro con un velo muy fino. Puedes creerles o no. Pero si algo es cierto es que yo nunca dejaré de buscar a mis hijos. Por eso recuerda... Cuando la oscuridad se deslice suavemente desde el cielo, y se pose sobre todas las cosas. Cuando el silencio es tan abrumador que puedas escuchar tus propios latidos. Tal vez... A lo lejos podrás escuchar mi llanto. Si eso pasa, no te asustes. Tómalo como un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, a veces para bien y otras veces para mal. ¡Suscríbete al canal!